Vamos a seguir, vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir la Excel, lentísima Por cierto, estamos en YouTube también, para el que lo quiera ver en vertical Le resulte más cómodo verme en vertical, estamos en YouTube también, ¿vale? Podéis seguirme aquí Vale, y vamos a ver Vamos a hablar primero con Jenna Nada, esta no nos dice nada más ¿Y el gatete? Gorgojo se llama el gatete ¿Pero qué te pasa? Gatete Gatete pucho Gatete pucho Gatete Es que, madre mía, las posibilidades que hay, ¿eh? Alguord Alguord Vale, le está sin... Es que tiene mensajes súper profundos este juego, ¿eh? Mientras no se une el clip, vamos bien, dice ¿Qué? 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 Vale, lo que tú digas El caso es que eres una fanática Vale, lo que tú digas Vale, Gale también quiere hablar Corazón latino no quiere hablar Ah, claro, que este también quería la corona Pues nada Vale, porque ahora con corazón latino O sea, mola con el pelo blanco también, corazón latino Y esto Ah, vale, le deja este atuendo Vale, pues mola también Mola también ¿Dónde va corazón latino ahora? Que nos va Vuelve a su sitio Voy a hablar con Carla Abre, abre, va a haber mazapán ¿Verdad? 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 Es que me mola mucho, tío, el personaje de Carla ¿Verdad? No hay gente que puede decir eso. ¡Dann! No puede ser fácil para Lézel que se levanta a Vlakhith así. Pero no hay nada que esa mujer no puede hacer. Es un pedazo de personaje para mí. Por mucho que digan lo de Astarion, de verdad... A mí quien me ha robado el corazón ha sido... con Carlatz, sin duda. Sin duda. Ese optimismo, tío. Esa... no sé. Venga, otra. Oh, es tú. Debe que me dejara la mente, Wanda. Es suficiente para que tú, Wanda. Me desculpe, estoy desplazado. Desde que te mataste a Cetherick y tomaste a su netherstone, el control del corazón de la mente ha sido... ...brito. Es rebele contra Orin y Gortash. Fierce. Yo pensaba que cuando tomamos Catherick's Stone, el cerebro comenzaría a romper. Esos cerebros confirman que mi opinión era correcta. No sé qué ocurre ahora cuando recibes sus ordenes. Y no puedo crecer. Te sientes como si fuera tu propio. Un cerebro ensalado es una cosa. Un cerebro unlejado será el fin de todo. Es hermoso, ¿verdad? El poder de Prince Orpheus. Contenido en suministraiedad. Ven. Puedes estar un tiempo. Ahora que estás aquí. Tu compañía no es... No es bienvenido. Un recorrido. Me encontré a mi... ...distractado de pronto. Estoy escondido por recuerdos. Están sincronizados. No puedo pensar de nada. No nadie más. Está bien. Están sincronizados. No. Están sincronizados. Están sincronizados. Cómo que la conocí? Están pensaste que eres mi primer alexa. No es demasiado. Están muy tratados. Tienes que yo tanto le he país y otro. Un gran camino. Aunque mi relación con Berlín... ... ...es diferente. De mi relación conmigo. ¿Qué es lo que pasa con ti? 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 17 parásitos tenemos, eh? ¿Quién es Alien? Claro, como el otro es el hombre, hablo con el hombre primero, ¿no? Porque es un machismo también No, es que no me he dado cuenta, eh Que coste Tío, esto me gusta mucho, eh Vaya Vaya Ahora me sale el 30 Bluseira, escucheira, bonita ¿Cómo estás? 20.000 pavos Me vas a comer un poco los huevos desde atrás, señorita, eh Pero sin decirme, parece como si fueran un racimo de uvas ¡Perry, precioso! Vienes de espectadora ¿Y qué expectas? Antes pectabas y ahora ya no Porque claro, antes estabas refriada y pectabas Porque es de gargajos que tenías en el pecho, ¿no? Pero ahora ya estás curada Entonces ya no espectas Ahora ya eres ex-pecta Dora ¿Qué tal, Ferribonico? Vale, vamos a... Vamos a hablar con esta señora ¡Mozá! Venga, va F5 Vamos a añadir una bonificación de corazón latino Toma, crítico Toma, crítico Lo hemos hecho, eh Hola, Bezos Becero, perdón Es que, es que En serio El bardo en este juego es el easy mode, eh O sea, ¿queréis pasaros este juego en easy mode? Eh, haceros un bardo We do not know how you gained entry But you're... The Watcher's presence fades But another takes its place Confident, dominant Commanding My most esteemed guest We meet at last I am Lord Enver Gortash You are the prison bearer Slayer of the dread General Ketrick Thorne I welcome you to Baldur's Gate My city De sangre caliente pegado a tu piel Con azul latino De sangre caliente pegado a tu piel Of course, of course My steel watchers are rather adept at keeping the peace But not entirely suitable for polite conversation Allow me to formally invite you to my inauguration Make your way to the ceremonial hall We shouldn't have any more trouble from the guards Make your way to the audience chamber What is this? Robusto Que inflija al menos 10 Carlach, haz lo tuyo Good meal If you insist Vandal's been damaging property around here You have a feeling You're under suspicion The situation is quickly Seems things keep getting broken around here You're about to get the blame Some honesty from a criminal How refreshing A ver como son de chungos Los hijos de puta estos A ver como son de De chungos Vale, estamos por detrás Deberíamos tener ventaja, ¿no? No, no me da ventaja ¿Que son 3? ¿Quién me ha liseado? Nada F8 ¿No es si esta? Hostia, pues menos mal Que has podido descansar Con 0 me vale El JB lo pones tú ¿Y es con Coca-Cola? ¿Con qué es el JB? Con ceros, claro Es increíble Es increíble, Bloseira Lo fantástico Que estoy haciendo aquí En el Bad Burgay Porque esto Esto es increíble Es increíble Como la academia Nos ha enseñado aquí A estar en un momento Tan grande De lo que viene siendo La realeza Del Bad Burgay Pero Lo primero de todo Lo primero de todo ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo Estos Estos son los máquinas ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo a ver que hay por aquí por ahí podríamos bajar bueno, tenemos viaje rápido aquí ya eso es un inicio es que es enorme, tío tendríamos que ir para arriba, pero yo voy a ir para abajo ¿por qué? porque puedo ah, esta es la prisión tomá crítico he hecho una F ¿cuánta inspiración tengo? cuatro vale, ahora sí y pasar las Neverwinter Nights, claro podríamos haberle enseñado lo de que abriese todas las celdas si nos meten prisioneros ahí es de donde sacamos el anda, hay que te folle un pez a ver quién hay aquí ahí va vale, espérate, vamos a cargar otra vez vamos a hacer nuestra bardeficencia somos los poderosos jorobardos y tenemos que hacer nuestra bardería pensaba que habríamos cargado antes mancha, con el disco duro nuevo tarda cero en cargar ¿te habéis dado cuenta? que los momentos de carga de cambio de escena son casi inmediatos mola muchísimo ¡hombre, mi zorra! ¡hombre, mi zorra! hija de fruta todo el mundo nos confunde pero que sigo siendo jorobardo yo soy el tío más grande de todo este juego uy, 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 uy aquí, esto es una puerta, ¿eh? aquí hay una puerta esto, esta pared se puede romper o algo es que esto tú fíjate, esto es una puerta ah, míralo si está aquí la palanca hola si no sabré yo distinguir dónde es una puerta de un RPG por favor por favor que son ya muchos RPGs en serio, José Ramón bueno, tampoco tanto, ¿sabes? pero yo que sé yo que sé es que se ve se ve claro una cosa es que y luego otra es que y el caso es que yo ¿qué ha pasado? no lo sé déjame ¿de qué estás hablando? de espinacas lo hemos perdido para siempre bueno, eso es tu opinión uy, una cueva grita en la pared de la prisión vaya nos podemos colar por ahí o sea todos los caminos llevan a Baldur's Gate what the flux? macho es que en serio este 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 juego es que no tiene puto sentido este juego no tiene puto sentido de de lo inmensamente uff que es porque me cago en 10 que que habíamos entrado ahí a la a la cárcel por ahí por la puerta estaba a punto de cosas pero es que ahora llegamos a un sitio en el que podemos entrar por la parte de atrás y hacer otras cosas o sea la cantidad de posibilidades que da este juego son tan sumamente inmensas que es que yo ya lo dejo me voy me voy a jugar al buscaminas es que no puedo seguir con esto es que superior a mis fuerzas es que porque soy manchego entonces tengo que decir es que si no no soy no soy manchego aunque en Madrid también se dice mucho es que luego no lo decís a nosotros encarna de noche digo que croqueta no croqueta no empanadilla empanadilla de móstoles si como la encarna como la encarna de que encarna de noche espérate pues sabes que que tu me estas diciendo que yo puedo entrar por ahí por una grieta que da a la parte trasera de la prisión pero yo te estoy diciendo no me sale de los huevos voy a seguir explorando porque soy de naturaleza curiosa y aquí hay setitas y si cojo una seta de huevo de dragón y la mezclo con jamón pues tenemos la cena ya hecha ¿y que vas a cenar? pues coño si te lo estoy diciendo seta de huevo de dragón con jamón no está al alcance vaya ¿me muevo? vaya es que espérate espérate que por aquí podríamos subir también ¿y dónde llegamos con esto? ¿ves lo que decía antes de los planos? me molaría poder subir la cámara para ver hacia dónde llevan estas enredaderas tengo una mili haciendo la mostoles en la empanadilla y claro ¿y ahora qué? que no te toco cansaliebres eres muy cansino hasta bien nos hemos llegado donde es la misión no 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 uy que pasa macho es que el diseño de la ciudad y todo tío es que eso ahora puño puño de alío es que se busquen no ya es ahí te certainly tarde tarde ¡No! 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 Pero muchacha... Pues no era tan fácil, no... No, por lo que sea, no era fácil. Igual... Igual por lo que sea yo me he salido de... ¡Uh! Y así no podemos... Vale, pero tú fuerza esto, Astarion. No voy a ser que luego nos haga falta para escapar. Muy bien. Gracias, Astarion. Estoy repitiendo las patatas como si estuviese repitiendo el pimiento asado que se supone al que sabían. O sea, es increíble lo conseguido. Tienes tiempo para explicarlo, porque este guarda te restituirá a una celda. Me encanta, tío. Mira, la gente como nosotros no tiene tiempo de pasarse a discutir los porqués y los cómos de dónde está cada uno. Estamos por encima de eso. No nos vamos a poner ahora a discutir por qué estoy yo aquí, por qué estás tú aquí, por qué estamos. No tenemos tiempo para eso. Mira, yo sigo mi marcha. Me parece correr. No voy a cargar. Debo cargar. Mira, lo voy a abrir yo. Ni siquiera lo va a abrir Astarion. Lo voy a abrir yo con Mardomero. Igual no. Igual no. Igual he fallado, ¿eh? Y ahora nos vamos. Pero la puerta se queda abierta por mis huevos morenos. Son de repetición. Son patatas de repetición. Pero igual que los pimientos, tíos. Es que me sabe igual a pimiento asado. Como si hubiese comido pimientos asados. Muy bien, Mercadona. Enhorabuena. Estará hecho con esencia de pimientos. No, 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 no. Vamos a ver. Ah, vale, por aquí. No, la Bellward, ya has vuelto. Patatas de repetición. No digo cosas. No, hombre, no. Las patatas con sabor a pimiento. Gracias. Carlatz, cambia. Carlatz, repara. Si no fuese por ti, hermosa. ¿Qué dices, tío? O sea, ¿por aquí? Me puedo meter con forma de gato. Con el druida. Meterme por aquí. Y estar en la cárcel con el druida desde aquí. Es que, es que en serio, tío. O sea... Todo lo que puedes hacer en este juego... Ahí, espérate, espérate. No podremos subirnos al barco. No, pues eso no puedes. Tanto que puedes hacer en el juego... Para que no puedes subirte al barco. Pues no, no puedo. Pedazos y estorra. Qué grande. Qué bien vienen esas siestas grandes. Claro, porque tú... ¿A qué hora te has levantado, pavía, así... Por si no hay modo de lucro? Pues te habrás ido... Te habrás madrugado muchísimo. Te habrás ido a andar. ¿Verdad? Tiene que ser... Agradable igual no es. Eso es cierto. Igual agradable no es. Que me da igual, estaba diciendo esa mujer. Que yo quiero pasar. A las cinco de la mañana estabas caminando. Madre mía. Joder. Pues tela, normal que te quieras echar una siestaca ahora, tío. A ver, ahora están puestas ya en las calles. Igual sí, eh. Todo te lo miro. Mira, las gaviotas frongerianas. Las gaviotas frongerianas son de fronger y mariana. No. No. No-one back home will ever believe this. No, 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 no. No, 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 no. Lo mismo te abre las piernas que un cofre. Lo mismo te abre las piernas que un cofre. Lo mismo te abre las piernas que un cofre. Lo mismo te abre las piernas que un cofre. Lo mismo te abre las piernas que un cofre. Lo mismo te abre las piernas que un cofre. Lo mismo te abre las piernas que un cofre. Lo mismo te abre las piernas que un cofre. Lo mismo te abre las piernas que un cofre. Lo mismo te abre las piernas que un cofre. Lo mismo te abre las piernas que un cofre. Lo mismo te abre las piernas que un cofre. Lo mismo te abre las piernas que un cofre. Vale, por aquí es por donde hemos salido Y estas son las celdas Vale, vamos a hacer Lo que había dicho Nos vamos a No puedes hacer viaje rápido desde esta zona Vale, vale, vale Vamos a entrar por aquí, ¿no? No te preocupes que ya salgo Que son podridos, no, por favor Por el culo, te la hice Cero Vamos a saltar Salimos, hago el portal Y vamos a intentar convencer a la que está en la puerta ¿Vale? Que es a lo que iba yo ¿La roca de las sierpes es esto? Sí, es ahí donde íbamos Claro, claro, claro Soy manipulable Yo soy muy manipulable Man Porque soy hombre Y pulable porque tengo pula Que pula es pene en romano La guarda es far Bade en attendee Ayo de onion You find no meaning in her mutterings Pero claro Llega José Herra Y claro Vale, pues ya estamos en el mismo sitio Donde estábamos hace un momento Que ha sido por ahí ¿Verdad? Verás tú Voy a plantarme aquí con mis huevos morenos Delante de los guardias Y les voy a hacer que hagan algo Hola Soy Eloardo ¿Qué pasa? ¿Qué marcha lleváis? Vaya ¿Os mato a todos? Aquí os puedo robar cosas, ¿eh? Pero es que os mate Podría mataros Hola Que por poderos podría matar a todos, ¿eh? Una pastilla de jabón en la cárcel Una pastilla de jabón en la cárcel Y fijaros como si no hubiésemos fallado la tirada de percepción de antes Podríamos tener aquí Para hablar con Otto ¿Qué recogerías el que es? ¿Qué quieres? ¿Qué te den porcleta? ¿Qué te den porcleta? ¿Qué te den porcleta? Ah, la pastilla de jabón ¿La pillamos? ¿Qué te den porcleta? ¿Qué te den porcleta? ¿Qué te den porcleta? Ya lo habíamos visto Persuasión Toma U30 Hola ZTX ¿Qué tal? Muy buenas Sí, 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 es la consejera del primer acto Cuando las personas necesitan un milagro No puedes esperar a que los dios responda Las palabras de los viejos Llegué casi olvidé No hay más silencio Sé lo que hacer Unloque mi cel Escortarme de la roca de Worms Seguro mis conexiones Cuando las calles de la ciudad se deshacen Vamos para allá Le voy a abrir la puerta A ver, podría hacerlo rápidamente con Astarion Que para eso le pago O sea, ¿tú para qué le pagas a Astarion? Yo para que me abra puertas ¿Y tú? Puede ser, la opción, ¿eh? Estamos todos esperando Pero espérate Porque ahora si la liberamos Ese señor que viene por ahí Dirá Y la liaremos pardísima Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira Lo primero que voy a hacer es apagar Luego voy a apagar Esta Luego voy a separarlos a todos Y voy a decir Mire, señor Señor, señor Míreme Míreme Que soy el jorobardo Te toco una canción Mira Esta Radio Radio Note Let's have a runch ¡Qué bueno, Harl! Bueno, si ha llegado Harl, no voy a seguir. A ver. ¿Qué ha pasado? No se han dado cuenta. ¡No se han dado cuenta! ¿Pero por qué ha dejado? No se han dado cuenta. Vale. Es que me han pillado, me han pillado. Por eso he dejado de tocar. Por eso he dejado de tocar, porque me han pillado. Vale, pues ahora vamos a hacerle... No, no, Jess, no. Que me he equivocado. Que me he equivocado, Starion. Por favor. Ven aquí. Como llevamos los focos de la lanza, pues vamos a tocar la canción de la raid para Harl Soundtrack. Bienvenido, Harl. Es un placer para mí daros la bienvenida a todos los que venís con el maravilloso Harl Soundtrack. No es un placer para mí daros la bienvenida a todos los que venís con Harl. No es un placer para mí daros la bienvenida a todos los que venís con el maravilloso Harl Soundtrack. De un bardo a otro bardo como es Harl, os doy la bienvenida y os agradezco la compañía. Si no conocéis a Harl que es compositor, os animo a que paséis por su stream. Y os digo gracias por la raid. Sed bienvenidos todos, gracias por tu raid. Gracias por traer tu gente a este stream. Y mi capibara. Os animo mucho a que le deis una golea porque además el otro día estuve, bueno, lo tenía de fondo mientras componía una música tipo voz de Dark Souls que me moló muchísimo. ¿Cuál es esa capibara? ¿Cómo es? ¿Cómo es la frase? ¿Cuál es la capibara? ¿Cuál es la capibara? Fue un bardo en la otra vida, ¿verdad? Era un bardo mero, era un jorobardo, el jorobardo de Notre Dame era yo. Vale, eh... Carlats, vas a hacer lo tuyo, ¿vale, Carlats? Claro, se unen todos, ¿no? Vale, se unen todos, ¿no? Vale. Estoy listo. Tengo que mover. Vale, y ahora una de las cosas... Ay, no me quedan tiradas, pero podemos hacer esto. Ahí va, que no llevo el bocado. No llevo el bocado de Astarion. Que aproveche, Carl, de verdad, y muchísimas gracias por traer a tu gente aquí. Un placer recibiros. Y el escenario se pintó de rojo, Carmesí. Tengo yo una canción, ¿cómo es la letra del oscuro pasajero que dice algo así de color Carmesí? Pero no me acuerdo. Ahora mismo. Un grito de dolor se tiñe color Carmesí. No, no lo voy a gastar. Vamos a atacar normal y ya está. No puedo coger un gilipollas para darle al otro gilipollas. Pero, 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 podemos coger a la ardilla. ¿Cuánto le queda de vida? 30. Y a este, 13. Pues ya está. Ah, he fallado. He fallado. Tristeza. Bueno, a ver. Lo primero, esto. ¿Quién es el puño Sander este? ¿Este? ¿De dónde ha salido este? ¿De dónde coño ha salido este? He atacado el suelo. Páralach. Le coge a tu amiga. Lo coge a tu amiga. Nice. While I'm at it. Ah! No está tanario. No. Noido. No. No, no te pierdo. No, no te pierdo. Acá. No te pierdo. 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 que está abierta y cerrada a la vez si, si, si y he tenido un problema con eso porque le he metido un estacazo que ha flipado eso vale, que hay aquí no se abren las puertas ahora, eh está eso bugueado está eso bugueado, eh que como hace daño de trueno ¿has hecho cacotas antes de irnos? consejera florrick ¿has hecho cacotas? ¿has hecho cacotas? a ver como dormías aquí vale, el cubo ¿has hecho cacotas? si no haces cacotas no nos vamos, eh consejera, por favor si no haces cacotas no nos podemos ir hemos hecho un prison break, eh vámonos por aquí podemos escapar, señora consejera ¿desde cuándo se pueden lanzar cosas con forma fálica? ah, y también te digo que vamos a esperar a hacer una cosa coño, que ya que hemos robado y hemos matado y tal pues vamos a robar todo o sea, ya que hemos matado a toda esta gente vamos a robarle las cosas puede lanzar pepinos y Lucifer estaría contenta ¿qué es? agua, ¿no? no, pero esta está podrida agua, agua vale, pues ya está polla está hay que ser una bubea vamos con la comida no se joda José Raro no comparte su comida ay, espérate que no tenemos esto debería probar otro elemental nos habría ayudado elemental elemental, querido Watson un mandorón para el ataque vamos a parar ok, ¿qué es? la luz en mis pies ¡Suscríbete! 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 At least things have stayed interesting ¡Suscríbete! Lord Gortash is expecting you There goes nothing It is shaking I have something to ask Oh, uh, what are you You notice the gnome slip a lockpick into his pocket You're not a fist Go on, get out or I'll wake the others 33 33 ¿Que no pare la raíz? ¿Por qué es? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieres que pare la raíz? Si nos vamos a ir ya I'm no thief I... I was going to pay it back Eventually I just... I needed the gold I'm getting out of here Taking a ferry down the coast to get me home Those bloody crooks at the docks are charging triple though Danger money It's a joke You haven't heard My wife said we have to stand and fight and... and I can't I won't I'm not made for this Dame todo lo que has robado y te perdonaré la vida I'm not a soldier They're better off without me There's a bloody army coming Es que mola mucho tío que puedes avisar a los guardes y decir eh que aquí hay un ladrón y... y... ¿Sabes qué hay aquí? Nada ¿Por qué está esto aquí? Te preguntarás Yo también me lo pregunto y no he hallado respuesta Hacerte saltar y ver qué es lo que hay Seguro Pues igual la he cagado eh Te quedo Mira Nego No 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 Saltéis hijos de puta ¿Qué hay que hacer? Se necesita encontrar un camino hacia adelante el señor Gortash está esperando por favor, hazte... ahí va, es verdad, mira hago el T vale, vamos a hacer lo de Gortax y lo dejamos, ¿vale? aún queda mucho, ya me gustaría mañana de hecho no creo que juguemos al al Baldur, seguramente le demos al Prince of Persia o alguna cosilla más por ahí que tengo pendiente ya no, ¿qué? Kins people, Baldurians and dearest Duke Ravengaard thank you for joining me on this exceptional day it's him Gortash this is it I can practically taste his blood from here the tiefling is letting her passions get the better of her the situation is delicate do not be swept up in her emotions toman crítico Gartlach parece que está un poco furiosa, sí so we bide so we bide our time but make no mistake that monkey is mine a moment please my friends an old acquaintance has come to pay her respects please Carlag come and say a proper hello my respect you're lucky I've agreed not to shove my baby up your ah how I've missed your colorful turns of phrase we must catch up just as soon as I've had words with your little friend as for you I understand congratulations are in order you're known you're known for who you are and for that netherstone that you carry the quakes are a clear warning if nobody steps in soon it'll free itself from the authority of the crown I expect it'll start with turning the sword coast infected you among them a prism of yours won't last indefinitely next the grand design the mind flayer empire reborn if we're lucky we'll become slaves if we're unlucky well not the most thrilling of prospects but it's a fate that can be avoided if you and I come to an understanding together we can still restore authority over the brain of course Gortash always did have an eye for opportunity there's an old wisdom a brittle alliance can never be mended it can only break with catherick gone Orrin proved treacherous Baal's chosen wants the netherstones for herself she only cares for blood and your blood and mine are of particular interest to her porque tenemos las piedras orrin changes shape faster than you and I change clothes you know she's tricked you before she's targeted me as well I'm well protected but she's extremely good at what she does if Orrin obtains all three netherstones she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood I can't let that happen I want to lead this city to glory that scorched earth oh la verdad it's a good but but Belwar why you like all the people who are a little people who are a little of the game no it's that Astarion is good people no it's that Raphael is good people no it's that Oran is good people I like to propose a pact a divine of sworn upon I do no harm to you nor you to me furthermore you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands Thorne's stone is yours to keep when you slay orin and take her stone you bring it here so the three are united once again together we rule Faerun as kings no more than kings gods we rule as the absolute what do you say shall we be allies nope I can detect no deceit this alliance could serve us well and if it does not well we need not honor it hmm let's be allies said the viper to the frog estoy a punto de hacer algo vaya esto no era lo que quería hacer pero espérate que estoy a punto de hacer otra cosa vaya esto tampoco es lo que quiero como a crítico Gortash's eyes blink in a consistent rhythm he stands calmly confidently he fully intends to share his kingdom with you then let it be writ by the black hand of Bane I, Lord Enver Gortash, swear I shall do you no harm we will rise together over Toriel as a roaring sun this isn't going to end well mark my words I understand your concerns my old friend but allow me to demonstrate why you made the right choice your camp is compromised one among you is an imposter a faceless who I can't say I'd suggest a thorough investigation you'll find I speak the truth take that with a grain of salt this is Gortash we're talking to the faceless in your camp is like a knife at your throat remove it quickly or any alliance between us would be extremely short lived Jenna hang on we're at a strategic disadvantage here better to take down those machines then rip Gortash's throat out sage advice my steel watcher you're of little use to me dead but dead is exactly what you will be if you arouse the tut ¿Dónde está Gortas? Me cago en esto, hay pocas cosas aquí Ya hay gente que hará eso y le saldrá bien Pero Joserra hace eso y le sale mal Vale, pues Voy a estar por ir con lo que íbamos Es decir Voy a... Voy a wird ser un gran tipo Primero, Orin the Red, Bloody Dagger of Baal Causes panic in the streets Through killings in the army Next, the threat of the Absolute's monstrous armies Formed by Merkel's general, Catherine In such circumstances People crave strong leaders Leaders that bring law, order and protection You are soon to witness the people of Baldur's Gate Granting me complete power over them Next, I... We ¡Suscríbete al curfew y comenzar a infectar las masas! ¡Nosos sujetos van a escuchar la voz de su absoluto Dios! ¡Nos sabrosos harán lo que harán en el nombre de su Dios! ¡Pueden ver las conexiones! ¡Vamos a dejarlo en eso! ¡Nos tiranía! ¡Nos sabrosos! ¡Nos defensores de lo que viene a la próxima! ¡Nos detenemos todo su culpa! ¡Nos detenemos! ¡Nos detenemos! Me recuerda a un excompañero de clase mío, Gortax. Enver Gortax, ¿sueres tú por la bleda de Bouldrin para defender a los ciudadanos de Bouldersgate? ¿Por los enemigos dentro y sin...? ¡Sueres! ¿Sueres tú la verdadera confianza y la fealidad de lo mismo, por palabra, actitud y decreto, para que nadie pueda sufrir? ¡Sueres! ¡Guerden los invitados! ¿Puede su consentimiento? No. Tú solo les invitamos a su deseo, y suiLEN DEATH. ¡Un cienes palabras! Él quiere decir que fracturara este council. ¡Va un armamento! ¡La guerra de la absoluta ha starting! Había que probar Había que probar, eh Había que probar Hostia, y si estamos Es que, es que eso, las posibilidades que hay Y si venimos con Will Will delante de su padre, ¿qué? Imagínate que tenemos a Will y a Karlach Karlach con ganas de matar a Gortash Y Will con su padre delante Swearest thou by I swear Gathered guests Grant ye con Envergord My friends, the steel watch Stands ready Let its blade fall on any Who would diminish And you, honored guest Will find me in my office above when you return Do not come empty-handed Break deep Move Es que están Todos los NPCs tienen nombres Thanks Come on It's very delightful In that case, fetch me a bowl of sunfish Estudio Kitsch is fresh out of Sunfish, my lady. My armor may need some mail. Something's on my mind. Well, in it. Dearest Karlak, I'd busy myself finding Orin if I were you. Well, that's it. That's all. Were you hoping for something else? A word of... Thanks to you, I don't hope for things anymore. I just take whatever... You most certainly will. What's on your mind? Vale, esa es la conversación que había, ¿no? Well, hemos perdido conversación con Carla. Let's see. Let's see. Let's see. ¿Qué ha sido de la Excel? Aquí la tenemos en el... ¿Qué ha sido de la Excel? 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 Ayudar a los demás A ver si voy a ser yo el doppelganger Voy a mirarme en el espejo Es que lo único que no me cuadra es Jena o el gato Así que tenemos una... Podemos observar por alguien que acta extraño, pero... Bueno, tú sabes los lujos que estamos con... ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Un imposter... No, no me importa nada más Rasca, tú quién dices que es... Rasca, que me digas tú yo me fío, eh Rasca es el mejor Espejo, espejito Mirror, mirror, donde vuelve ¿Dónde está el doppelganger en la Magenor? You smell very delicious But I will... Ooh, more Nice here The case Yes Fun Lo único que no me cuadran son estos dos Además que se presentaron en el campamento sin invitación ni hostias Un lecho oso Supongo que habrá que descansar o algo Vale, son las nueve Lo vamos a dejar aquí, eh Uff Además quería grabar y todo eso Yo creo que ya no voy a grabar Voy a descansar Voy a hacer un día cero productivo Pero es lo que he disfrutado Eso no está escrito No, no, no No, no Ay, mira, si está aquí la mizorra Ahí va ¿Qué te dije? Una ocasión momentosa Estoy segura de que te acuerdas ¿La podemos contar? Y pensar que el drama se ha acabado ¿Vas a ver? Gortash ha tenido el padre de Will Es que tengo ya sueño Es que tengo ya sueño Es que tengo ya sueño Y pensar que no hay manera de salvarlo ¿O es? ¿O es? ¿O es? Quizás no te preocupes Pero Will lo hace Vamos a reunir en tu campo Odo Otra 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 al campamento Que no vengáis todos a mi campamento Estoy hasta los huevos ya Somos demasiados en el campamento No quiero estar aquí ya Con todo el mundo en el campamento Sois unos cansinos Claro, en el campamento Estábamos aquí tranquilamente Y ahora es que ya no se puede Ni zapatear Tranquilo No tenemos intimidad ya en el campamento Ah, de aquí ya nos vamos a la ciudad A otro mapa Vale, pero aquí teníamos más cosas, eh Aquí no se supone que teníamos ya la misión esta de... Vamos a ver No hace un pacto con el diablo Nada Vale En ello estamos Es estar en la ciudad Vale Vale, los juguetes Uy, 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 uy ¿Y esto? ¿Los juguetes que le han dado a los refugiados? ¿Dónde están los juguetes? Aquí está la choza, ¿no? A ver Están aquí abajo Son estos Los juguetes Son corpo Son estos Son hotos Son community Ni los juguetes SonAmerican Son Son Vale, se supone que los regalos Para los refugiados se los han dado ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No 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 Estoy pensando cosas No 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 Tío Y esto no 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 pasos. Necesito encontrar el resto del cuerpo del payaso. Uy, ¿he visto algo en rojo? Ah, vale, era la... era la alfombra. Vale, sí. Sí, pista estaría bien. Porque es eso, he perdido... O sea, quiero decir, como lo he hecho en un orden distinto... Casi 40 directos fichando, como debe ser. Vivo con tu madre, en un castillo. A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino. Vivo con tu madre, en un castillo. Hola, señor Alce. Hola, señor pingüino. Vivo con tu madre, en un castillo. Ah, vale. O sea, que en la siguiente zona puede haber... Vale, 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 vale. Mira, ¿aquí está? Sí, pero creo que no me ha abierto la puerta. Claro, es que... Tú imagínate, estoy aquí. Estoy arrebuscando patatas. Te he visto el culo. Va a llamar a un juego de pelos más cojonudo. Y... Y claro, si no están en esta zona... Vale, pero pregunta... ¿Está antes de llegar a la ciudad? A ver, si quiero saberlo por seguir adelante o seguir buscando por aquí. Sí, 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 quiero, sí. Por seguir buscando... Por todo el acto 3. Vale, 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 vale. Perfecto, entonces, seguimos. De hecho, lo vamos a ir dejando. Vamos a ver cómo es la entrada a la ciudad. Porque tengo ganas de ver Baldur's Gate aquí. ¡Qué va, qué va, qué va! Acabamos de empezar la tercera parte, Flyzen. Acabamos... O sea, hoy he empezado el acto 3. No, ayer. Ayer empezamos el acto 3. O sea, que me quedará... Un tercio del juego aproximadamente. Son tres, son tres actos. Estamos en el último acto, pero es que es enorme. Es que a lo mejor son 60-70 horas por acto. Pero brutales. O sea, a mí no se me está haciendo cansino en ningún momento. Está... Es que es... Vamos a ver la entrada a Baldur's Gate y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Baldur's Gate. ¿Qué va? Se ha quedado buggeado. Claro, Flyzen. Es que lo estábamos hablando antes, que había mucha gente que se agobiaba y dejaba el juego en el acto 3 porque es abrumador de la cantidad de cosas que tienes que hacer y que hay para hacer. Porque además depende mucho de las decisiones que tomes. O sea, los caminos pueden ser increíbles lo que puedes hacer en este juego. Entonces hay mucha gente que se agobia también y sobre todo por este ritmo que llevamos de... Muchas veces empujado por el tema de los streamings y demás. Es en plan de quiero pasármelo ya e ir al siguiente, ¿sabes? Al siguiente juego porque lo... Están sacando tantos juegos que yo tengo que seguir jugando a los juegos que producen hype. En mi caso, lo estoy disfrutando tanto y llevo... Y me apetece jugar un montón de juegos, pero es que lo estoy gozando muchísimo. ¿Dónde está el punto? Vale, aquí. ¿Qué haces en la patacoja? ¿Es un cojo o es que está en la patacoja? Está en la patacoja. No me distraigas. Es todo lo que puedo hacer para estar balanceado. Sí. Me... Me cago una bolsa de la sala de evidencia. Fue estúpido. Tengo que estar en un lado hasta que ella me crea. Le podríamos haber intentado putear, ¿eh? Cuando venga con... Con una ansia oscura voy a putear muchísimo. Se llama Luan. He venido de periódicos. No, dear reader. I'm afraid one of my columns is not in the latest issue. Print issues limiting space. Um... Hello. Does... Does anyone want to buy a... Gazette? Es una Doppelganger la de al lado. Thank you. Still can't fathom that they hang folk. Every ten day, I write into the boulders' mouth about it. And every edition fails to mention it. Pathetic. No, dear reader. Do you want a paper? I don't know how. I'm only six. Ah, vale, no. Entonces es que es gilipollas el crew y ya está. Vale, vale, vale. Eso dijo ella. Claro, claro, claro. Y por eso... Por eso... A mí me... Lo que me gustaría es tener mucho más tiempo para poder estar más tiempo gozando de los juegos, ¿no? Pero... Pero claro. No voy a correr. No voy a correr. Voy a seguir disfrutando. Vamos a ver. Pobrecigo, ¿por qué? Venga, va. Venga, va. ¡Norby! ¡Venga aquí! ¡Venga! ¡Venga! Venga, venga! Venga, venga. Venga, venga. de las cosas es otra de las cosas que que no lo voy a evitar o sea no voy a dejar de hacer esto sé que voy a tardar mucho más por hacer el gilipollas así y por todas estas tontunas que vamos haciendo y demás sé que voy a tardar más de la cuenta pero lo disfruto muchísimo y creo que eso está por encima de cualquier otra cosa claro hostia espérate belwar me falta también otra cosilla que te querría preguntar el tema de los juguetes de los refugiados el tema de los juguetes de los refugiados lo que hemos la otra misión que tenemos esa es en el otro lado o es aquí quiero decir es en la primera zona o es más adelante mejor dicho o sea tenemos esto esto lo veremos luego esto lo veremos luego los juguetes sospechosos está toma y esto ah vale lo del nuevo hay una parte que es en el otro lado vale pero la del otro lado no la tengo hecha todavía entonces o sea la de la otra parte no la tenemos hecha la de los juguetes hay algo peligroso dentro de los juguetes donados a los refugiados es que estamos en las mismas capaz que me lo haya pasado donde era macho es que esto es enorme tío esto es putamente enorme me encanta si que no lo he pasado no vamos para allá cada pueblo medianamente decente lo tenían en busca y captura me suena me suena eso ahora es que el sótano estaba aquí vale y ahora los juguetes donde están los juguetes es que seguramente se me ha pasado no vale pero no hay ahí no hay nada claro es que que estarían en el en el en el templo quizá dame una pistilla para donde continuar lo de los juguetes dame una pistilla para donde continuar lo de los juguetes si pero ese es el tema que a ver dónde está la carta sabes y con quién la he cogido igual la he vendido como se llamaba el pavo arfur o algo así que no está al centro de donación para los refugiados vale que no está ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quien quiere que vayamos más rápido? ¿Queen quiere que vayamos más rápido? el crío este, ¿vale? vamos a hacer una cosa ¿Digo qué...? ¿qué...? ¡No, no, yo no! ¡No, no, no! No, 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 yo no he hecho nada Dime, ¿qué es lo que más tem whir? yo no he hecho nada vale vamos a dejar a este por aquí para que este no ha visto el gilipollas que es una trampa voy a llevar este camino damn it's good to be alive what next can you please give me a hand bet your arms would be so snug what was that are you alright what happened here what those are children's toys how do I know you're not the one who planted those explosives mierda me cago en todo eh pero no los demás y no pasa nada efectivamente eso es así belware piña papaya manzana yo no se que me voy a hacer de de con un chorizo de leche a un chorrito había entendido un chorizo de leche condensada soy idiota yo no se que me voy a hacer de cena quizá una crema de verduras y ya está ¿sabes? bobby abre el cofre ese bobby bobby eres gilipollas bobby eres gilipollas bobby eres gilipollas que haces subida por ahí hombre que haces subida por ahí hombre que haces subida por ahí hombre Mira cómo cambia, tío Si haces una cosa u otra, tío O sea, es increíble, ¿eh? Mira, ahora esto ya no es robar Mira Hostia, nos han metido en el acto 3 Y nos han metido un montón de ropa, tío De atuendos para el Para los personajes, ¿eh? ¿Bobby, eres Bobby o qué? Efectivamente, veros Efectivamente Estamos como Dr. Strange Analizando posibilidades Vale, pues esto ya estará, ¿no? Ahora el siguiente paso sí que es en la ciudad De la caricia de Shares Vale Ya es aquí ¿Quién ha dicho eso? Dime, Hoots That new batch burns stronger than a pit fiend's fit I'll take that as a Take it however you want But I'll be having my usual from now on Something's off about this one On your guard Oi You must have slipped by me earlier Rafael's very disappointed You turned him down Nothing wrong with that I hope you make the right choice The boss might be a devil But he'll treat you more honestly Than anyone else in the city Plenty But right I'm talking to you openly Mortal to mortal If the brain wins The Illithid Empire returns Rafael can stop it He wants to And he knows how You're the key You always have been He's a devil It's his nature He needs to get his Jew I doubt it I dream O sea, podríamos habernos liado a hostias con esta también Me siento a pew Enjoy the fiddling La manza del bardo Careful I'm behind Soldier Mira la que estamos liando en el puticlub Es que solo la hosta La manza del bardo 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 ¡Vamos! No puedo darme nada. ¡Estoy listo! Cuidado su vuelta. ¡Vamos! 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 ¡Ojo, la pasta que estamos sacando con esto, eh! Tengo un largo plazo. Dios, esta es la primera vez en 200 años que he visto que puedes olvidar cuánto color hay en el mundo. ¿Hm? Sorry, did you want something? Sí. Mis click. Hola, Irenia. No. 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 me the teddy bears were an experiment my greatest invention clever little device in their chest allows them to speak but there's more smoke powder inside the device I collect packages from Faloga's fireworks in the lower city and stuff the bears with it not because I want to because I have to otherwise they'll kill me it sounds terrible when you put it like that but maybe you can put a stop to this whole operation I don't know who's in charge but it starts at the fireworks shop that's where the packages come from go there tell them uncle Faloga sent you and they'll show you the smoke powder lots of it there I told you what you wanted to know now will you let me go his plea comes with an offering a pass granting you access to the lower city and no mira podríamos haber entrado con este pase entonces antes de haber montado toda la que monté la madre que me parió y este ahora lo encontraremos muerto macho es que la cantidad de posibilidades que hay hay muchas cartas que las marco como si no están marcadas como ya lo diré ah vale eso es lo de Rafael podríamos hablar con él de nuevo pero no lo vamos a hacer vale ahora sí que lo dejamos aquí gente ahora sí que lo vamos a dejar aquí pues un placer exacto o sea yo llevo toda mi vida costándome el doble las cosas para sacar la mitad así ese es mi sino y no sé si hacerme unas unos nuggets de pollo o unas alitas estoy pensándolo ahora lo veré voy a ir cerrando y una hora y pico después aquí seguimos sí pero ahora sí pero ahora sí sí sí